Quería hacer un vídeo relativamente rápido en relación a algo que me pasó el otro día. Bueno, me pasó a mí, a mi mujer y a los padres de mi mujer que salimos a cenar aquí en San Diego a un restaurante italiano. Y como anuncié en Instagram, fue algo que me hirvió la sangre. El otro día, recordarás que subí un vídeo, estaba yo sentado en mi coche porque estaba absolutamente indignado. Y bueno, pues decidí grabarme y compartir una información acerca de lo que había pagado por un miserable donete más la estúpida propina, el famoso tip de aquí en Estados Unidos. De aquí en Estados Unidos. Y total que el otro día fuimos a este restaurante, un italiano en particular, en una zona de San Diego normalita, no de las más caras para nada de esta ciudad, que tiene zonas absolutamente prohibitivas. Total que fuimos a este italiano y estuvimos pidiendo los típicos espaguetis. En fin, yo tomé una ensalada, pero disfruté igual como el que más. Pero desde luego, esa pequeña experiencia me hirvió la sangre. Y es que no solamente los precios de los restaurantes están caros y cada vez más caros. Por el tema de la inflación, que está repartiendo palos por todos lados aquí en Estados Unidos. La inflación está acusándose bastante. Aparte, tienes que dejar, porque no es una opción, no es una gratuidad, como muchas veces en una cuenta te pone gratuity, gratuidad. Es decir, el tip, no es una gratuidad, es una obligación. Porque si no, te ponen mala cara y no te van a dar un buen servicio. Y como se queden con tu cara, mejor no vuelvas durante un tiempo, porque reitero, no sé lo que puede pasar en los fogones. Total, que te pides los cuatro platos de turno. No, tienes que dejar un 20, un 22 o un 25%. Y además, además de todo eso, anunciaron, porque te lo ponían en el menú, que tenías que pagar un 4% más, bueno, un 3,95, me da igual, un 4% más, sobre el precio total de la cena, para pagar o para cubrir los gastos del incremento salarial para la gente del servicio, es decir, camareros, camareras, cocineros, el tipo que te sienta, me da igual, al personal del restaurante. Tienes que dejar un 4%, aparte de ese 20, 22 o 25, para cubrir la subida gubernamental del salario mínimo interprofesional, porque ahora parece que les van a pagar más, yo me alegro inmensamente que les paguen más a la gente del servicio, pero es que eso no lo tiene que cubrir el comensal. Tú no puedes ir a un restaurante, pagar un precio absolutamente indecente por una ensalada, por un plato de espagueti, una copita de vino, y encima un 22% más, encima un 4%, obligatorio, de eso es que es innegociable. Y lo decía, el anuncio decía, un 4% para cubrir dos cosas, la subida del wages, de los wages, es decir, del salario, y los benefits. ¿Y qué son los benefits en Estados Unidos? Bueno, pues el seguro médico, el seguro dental. O sea, no solamente estoy dando una gratuidad absolutamente obligatoria y obscena, sino que además ahora en ciertos restaurantes tengo que pagar un 4% adicional para pagarle el seguro médico al tío o a la tía que me sirve a mí una ensalada. En fin, a mí me hirvió la sangre, me hirvió la sangre. Y a mi mujer, y conozco gente estadounidense que le pasa exactamente igual, que no dan crédito con esto, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? En fin, he estado hoy en Los Ángeles, los que me seguís en Instagram lo habéis visto, están en Los Ángeles, hoy estoy en San Diego, que está como a dos horas de Los Ángeles, porque hemos tenido que hacer una pequeña gestión, un familiar mío, un familiar político mío, y he grabado ciertas cosas en la calle. Y voy a hacer un vídeo muy pronto acerca de algo que está, que me parece muy disturbing, algo que en español es muy perturbador, me parece realmente perturbador que está pasando aquí en Estados Unidos. Así que, en fin, estate atento porque voy a subir vídeos relativamente cortos, de 4 o 5 minutos, casi seguidos durante un tiempo, porque quiero explicar una serie de cosas que creo que son fundamentales, cosas buenas también, no solamente malas, cosas buenas de Estados Unidos, cosas buenas. En fin, estate atento y, en fin, no reacciones muy mal a este vídeo, pero sí, estoy enfadado, estoy enfadado como mucha gente en Estados Unidos. Y por cierto, esto no es los estadounidenses son, no, no, no. Esto es Estados Unidos, porque muchos estadounidenses piensan como yo. Esto es Estados Unidos, porque muchos estadounidenses son, no, 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 no.